La técnica de fibrolisis de acutánea tradicional, aunque es distinto del abordaje que nosotros proponemos, consiste en la aplicación de estos ganchos por medio del creador, que fue Kurt Edman. Kurt Edman, después de la Segunda Guerra Mundial, en el Servicio Londinense de Salud de James Sirias, que fue discípulo suyo, comenzó a utilizar estos ganchos para aplicar el masaje transverso profundo de Sirias en aquellas localizaciones donde no llegaba esta técnica. Posteriormente, Kurt Edman tuvo varios discípulos, como Jean Bournot o Pierre Duval, y ha habido distintas corrientes, algunas más analíticas y otras globales, hasta el día de hoy que nosotros proponemos un abordaje distinto, incluyendo la neurodinámica combinada junto con la inclusión miofacial y articular de la técnica original. Han aparecido recientemente, en el año 2011 y 2013, dos artículos de gran peso en revistas de impacto sobre el tratamiento en el síndrome subacromial del hombro, que se ha mostrado muy efectivo frente a un placebo y efectivo en la adición de un protocolo de tratamiento tradicional. Mejora la funcionalidad y la percepción del paciente ante la técnica. No obstante, aunque en revistas de mayor impacto y ya de forma más antigua, su uso se ha mostrado efectivo en distintas patologías como las occipitalgias o neuralgia de Arnold, las epicondilitis, incluso se ha visto que disminuye el reflejo miotendinoso de alteraciones del tricesural a nivel del tendón de Aquiles. Realmente, una contraindicación relativa que se propone tradicionalmente es su abordaje en niños y en personas ancianas. Esto es una contraindicación relativa porque realmente su uso va a depender de que el trofismo de la piel, a través del cual aplicamos el estímulo del gancho, sea óptimo y que de la capacidad regenerativa, reparativa del tejido permita su uso. Por tanto, lo que es necesario es aplicar previamente un razonamiento clínico, una buena historia clínica y ver qué casos son susceptibles del tratamiento, dependiendo de la historia natural, de la patología que acontece en las alteraciones del sistema musculoesquelético. Realmente me vienen a la cabeza varios casos clínicos simultáneamente, pero varios en los que ha sido decisivo son las alteraciones, por ejemplo, de rodilla, en la que incluso no hay estudios, pero su uso, por ejemplo, en tendinopatías de la pata de ganso es decisivo, por ejemplo, tras artroscopias de rodilla. Hay estudios publicados en los que se ha visto que aparecen tendinopatías y dolores en los tendones de la pata de ganso después de una artroscopia para el menisco interno de la rodilla. Pues bien, la bursitis y la tendinopatía siempre es concomitante con este proceso y su tratamiento es muy efectivo. Si además de esto incluimos un efecto con carga tensión neurodinámica sobre las ramas infrarotulianas del nervio safeno que inervan la pata de ganso, todavía el efecto será mejor. Y a mí me ha permitido en muchos casos eliminar el dolor asociado a las operaciones de meniscopatía a nivel posoperatorio. Hay varias anécdotas que pueden ser relatadas con el gancho, pero una muy un tanto cómica. Es que una de las veces que iba a tratar al paciente para tratarle una neuralgia suboccipital, el paciente me vio con el gancho que le iba a aplicar sobre la región de la cabeza y me echó la mano y me dijo, ¿dónde vas? Es uno de los casos en los que quizás hay que explicar al paciente que él lo vea y que acepte el usar esta técnica porque realmente el gancho tiene una cierta forma que asusta. No obstante, este mismo paciente, ese que en ocasiones posteriores me ha dicho, no, no, úsame el gancho porque me ha ido genial. Entonces, tiene una doble vertiente. A otro nivel, como anécdota también, sabemos que muchas veces las pruebas de imagen no se correlacionan con el dolor del paciente. Y muchos pacientes en los que a nivel radiológico o resonancia les tenían pensado incluso realizar una operación por una meniscopatía degenerativa, a veces aplicando fibrolisis en distintas estructuras articulares, neurodinámicas, semifaciales, de la rodilla, se ha conseguido que el paciente tenga una funcionalidad óptima y que pueda tener una reinserción en su vida deportiva y social normal.